Suben las tribus, las tribus del Señor. La vida cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos reunimos en este día, queridos hermanos, para celebrar la Eucaristía, nuestro encuentro con el Señor a través de su palabra y a través del pan y el vino consagrado. Acerquémonos con gozo, pero también con un corazón arrepentido a este misterio de nuestra fe. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Hoy, 30 de julio, la Iglesia celebra a San Pedro, crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Encomendamos todas las intenciones de quienes nos siguen a través de la televisión y de la radio y encomendamos también la acción de gracias por un año más de vida de la niña Mía Sabrina Arellano Gelbes, Aida, y por eterno descanso de Auda Marina Díaz y Milena del Carmen Gelbes. Y también, en un momento de silencio, colocamos delante de Dios, quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, la intención que traemos para esta Eucaristía. Oremos Señor Dios, que quisiste de tu Obispo San Pedro Crisólogo un insigne predicador de la Palabra Encarnada, concédenos por su intercesión guardar y meditar en nuestros corazones los misterios de la salvación y vivirlos en la práctica con fidelidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la Palabra de Dios. Lectura del Libro del Levítico El Señor habló a Moisés Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes, es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante siete días. El primer día, os reuniréis en la asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los siete días, ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo, os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés. Di esto a los israelitas. Cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la miez, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas las siete semanas completas a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los cincuenta días, haréis una nueva ofrenda al Señor. El día diez del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día quince del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura siete días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo alguno. Los siete días ofreceréis oblaciones al Señor. Al octavo, volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y a ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne, no haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Ya vamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocan los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad al Señor nuestra fuerza. Porque es una ley en Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de la tierra de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no orarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aleluya, 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 Gloria a Ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? Jesús, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Se pueden sentar un momento. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes y de los medios de comunicación. En este día viernes celebramos a San Pedro Crisólogo. San Pedro Crisólogo que dentro de la iglesia fue un ministro, un obispo y también es un doctor de la iglesia por su insigne doctrina y por su profundización. A nivel teológico y también de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y la Sagrada Escritura. Decíamos nosotros en la oración colecta de este día que pudiéramos con ese mismo ardor que tuvo San Pedro Crisólogo contemplar y recibir la palabra encarnada y luego poder vivirla con fidelidad, poder vivirla prolongadamente en el tiempo con amor, poder vivirla prolongadamente en el tiempo con un ánimo y con una valentía que nos lleve a contagiarla a los demás. La primera lectura que hemos escuchado en el día de hoy nos habla acerca de todas las fiestas que tenía el pueblo de Israel. También nosotros hoy en la iglesia tenemos distintas celebraciones de los misterios de la vida del Señor o lo que llamamos normalmente el año litúrgico que comienza con el primer domingo del tiempo del Adviento y se concluye con la solemnidad de Cristo Rey y a lo largo de todo el año vamos celebrando los distintos misterios de nuestra fe. También en el pueblo de Israel existen todas estas celebraciones que no solamente tienen un carácter cronológico porque digamos se vuelve a repetir tal fecha o se vuelve a repetir tal acontecimiento sino que cuando el pueblo de Israel y cuando la iglesia que es la continuación del pueblo de Israel o el nuevo pueblo de Dios celebra sus misterios de la fe y especialmente nosotros como iglesia celebramos el misterio de la Pascua de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor y junto a él otro misterio que configura todo el año litúrgico que es el de la Navidad, el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios pues vamos contemplando la acción de Dios en el tiempo y queremos que en el transcurrir de los años, en el transcurrir del tiempo nosotros los hombres que somos iglesia, pueblo de Dios no nos olvidemos de la obra de Dios que él mismo ha hecho por su pueblo sean los acontecimientos del Antiguo Testamento sean los acontecimientos del Nuevo Testamento y es una de las importantes características del acto del creer hacer memoria de Dios recordar las acciones con las cuales Dios nos ha bendecido abundantemente la Pascua, la fiesta de las tiendas, Pentecostés, la fiesta de la expiación esas fiestas muy propias del pueblo de Israel que constituye también una base en cierto sentido de la acción litúrgica de la iglesia tiene en nuestras celebraciones cotidianas esa misma repercusión Dios que nos ha creado Dios que se ha encarnado Dios que nos ha redimido Dios que nos ha hecho su pueblo Dios que nos ha liberado Dios que nos convoca Dios que nos hace iglesia Dios que nos santifica y Dios que nos llama a la vida eterna es el tiempo es el tiempo vivido en la profundidad de la fe es el tiempo interpretado no a la luz del sucederse de los días sino es el tiempo interpretado a la luz del misterio de Dios que ha entrado en la historia de la humanidad en toda nuestra historia en cada una de nuestras vidas el Evangelio nos recuerda a eso el misterio de la encarnación que es sencillo, es pequeño, es humilde que comienza en una familia y que luego trasciende lo que aparentemente aquellos que vivieron con Jesús al menos sus primeros años de vida podían entender en aquel tiempo Jesús fue a su ciudad donde había crecido donde había vivido junto con José, junto con María y se puso a enseñar en la sinagoga de esa ciudad en la sinagoga de Nazaret y la gente no sabía de dónde sacaba su sabiduría y con qué fuerza podía hacer esos milagros evidentemente no lo podían entender y no podían creer porque el mismo evangelista nos lo dice desconfiaban de Él y no tanto porque desconfiaban de Él sino porque no podían entender en la humildad la obra que Dios Padre estaba haciendo a través de su Hijo Jesucristo Dios hace de las cosas sencillas y de las personas pequeñas cosas grandes el Hijo de Dios nació humilde y pobre en el pesebre en Belén pero ahí ya se estaba cuajando ahí ya se estaba realizando la obra de la salvación por eso desconfiaban de Él no sabían dice Jesús luego como respuesta a la incredulidad del pueblo con quien compartió tantos años de su vida solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta porque pensamos que Dios no nos puede hablar a través de la gente con la que cotidianamente compartimos porque nos acostumbramos tanto a las personas a las situaciones y a las acciones que hacemos cotidianamente que se envuelven tan ordinarias y ya no podemos encontrar ahí la presencia de Dios basta pensar esa gente tuvo por 30 años en Nazaret por 30 años al Hijo de Dios viviendo entre ellos poco se dieron cuenta el resto de gente que Jesús encontró a lo largo de sus tres años de vida pública pues algunos estaban otros lo encontraban en algún momento creían otros lo siguieron otros lo acompañaron hasta la muerte y su resurrección pero ahí tuvieron ¿cuánta gente tuvo al niño Jesús jugando en las puertas de su casa con sus mismos hijos y no le creyeron o no se dieron cuenta de la grandeza de ese niño que era y que es el Hijo de Dios hecho hombre hoy nos puede pasar a nosotros también así porque Cristo sigue presente en medio de nosotros podemos tener a Dios en la puerta de nuestra casa inclusive alguna vez el niño Jesús entraría a la casa de alguno de sus amiguitos a que le regalaran un vaso de agua y ahí estuvo Dios y no se dieron cuenta no se dieron cuenta así como el pueblo de Israel así como la iglesia tenemos estas acciones litúrgicas con las que celebramos el misterio de Dios los grandes portentos de Dios sobre todo la creación la redención la salvación pues también Dios está presente en las cosas pequeñas en lo cotidiano y en lo ordinario y luego junto con los discípulos que si siguieron a Jesús tenemos que decirle que aumente nuestra fe porque Jesús no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe con los discípulos que si lo siguieron y que lo acompañaron y luego predicaron el evangelio aprendamos a decirle cotidianamente y también con la profundidad de este santo obispo que hoy celebramos San Pedro Crisólogo pedirle al Señor aumenta nuestra fe oremos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que reciba las súplicas que con fe les dirigimos pidamos por toda la iglesia para que permanezcamos fieles al Espíritu Santo que hemos recibido roguemos al Señor por el bienestar y el progreso de todos los pueblos especialmente por el progreso espiritual y material del pueblo venezolano roguemos al Señor pidamos por todos los enfermos por los necesitados por los que buscan a Dios porque se siente solo, explotado y deprimido para que el encuentro con Cristo y la fe vivida en la comunidad de los creyentes que es la iglesia les anime a continuar esperando en las palabras y en las promesas de Cristo el Señor roguemos al Señor pidamos por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación del clero roguemos al Señor una oración una oración especial por todos los que están atravesando la pandemia del COVID por Monseñor Mario Moronta por su pronta recuperación roguemos al Señor te lo pedimos por todos quienes por todos quienes hacen posible que esta Eucaristía llegue a sus hogares a sus trabajos a través de los medios de comunicación para que el Señor les siga dando el ímpetu y la fuerza apostólica para seguir trabajando por la edificación y comunicación del reino de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por todas nuestras familias para que el Señor las conserve en la paz y en el amor roguemos al Señor te lo pedimos Señor en acción de gracias por todos quienes hoy celebran la vida especialmente por Mía Sabrina Arellano Gelbes roguemos al Señor te lo pedimos Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos familiares, amigos y conocidos Auda Marina Díaz y Milena del Carmen Gelbes concédeles el descanso eterno que sus almas descansen en paz en un momento de silencio también quienes nos siguen a través o con quienes estamos celebrando esta Eucaristía a través de los medios colocamos con fe delante de Dios la intención que tenemos en lo profundo de nuestro corazón roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad y misericordia la súplica que llenos de fe te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar oren hermanos para que este sacrificio humilde todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor dirige tu mirada propicia sobre las ofrendas que te presentamos en la festividad de San Pedro Crisólogo que ellas nos merezcan tu perdón y glorifiquen tu piedad y tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del Universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia esta Iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza de esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre por ello Señor te enaltece en el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti Oh sana, oh sana Oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo, la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan dándote gracias lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el cáliz de la alianza nueva y eterna y el cáliz de la alianza nueva y eterna hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro obispo Mario y su obispo auxiliar Juan Alberto y sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos y el Papa Francisco que la iglesia sea hoy en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y las discordias instrumento de unidad de concordia y de paz acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo Auda Marina y Milena del Carmen y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo los apóstoles y los mártires San Pedro Crisólogo el Beato José Gregorio Hernández y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes nos preparamos a la comunión cantando el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz y este es Jesucristo el es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que quiera ser de estas casas en una palabra tuya basará para el pecado y este es No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Soy yo quien les he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Los que van a convulcarse acercan y quienes nos siguen a través de la radio y de la televisión, nos unimos en la comunión espiritual a través del canto y la oración. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Oremos. Reanimados. por estos sacramentos por estos sacramentos te rogamos Señor humildemente que ejemplo de San Pedro Crisólogo nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre su santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre nos encomendamos en la protección de los brazos amorosos del santo Cristo de la grita y decimos Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de vivir pecado por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido por serlo yo de mal esté ofendido y tus santos preceptos quebrantado tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que muera amén en la alegría del Señor pueden ir en paz junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 madre